Bien, amigo televidente, comenzamos hablando del clima en el área de México y justamente se lo digo porque hace un par de días hablábamos de la tormenta tropical Ágata, pero ha tomado tal fuerza que ya es catalogado por las autoridades meteorológicas como un huracán. Y de hecho que se prevé que para Guatemala, aunque no hayan afecciones directas, sí haya un efecto de humedad. De hecho, el incibume aquí en Guatemala ya ha informado que esta tormenta tropical se ha fortalecido a huracán y aunque realmente para Guatemala no representa un peligro directo en el país, la humedad sí va a prevalecer en el territorio nacional provocando evidentemente lluvias. La tormenta que era tropical Ágata se ha fortalecido a un huracán de categoría 1 y actualmente se está desplazando con una velocidad de 5 kilómetros por hora con dirección a territorio mexicano, es decir, está moviéndose a lo largo del Pacífico. En este caso, pues la velocidad con la que se desplaza es relativamente baja, por lo que va a continuar en alta mar durante ayer domingo continuó y podría llegar de hecho a las costas de México para hoy, según ha explicado el incibume. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo prevalecen las costas en Oaxaca, en territorio mexicano. Este ya es el fuerte impacto del huracán Ágata y curiosamente hace 12 años también hablábamos de un fenómeno meteorológico que también se llamaba Ágata y que afectó de gran manera el territorio, no solo nacional, sino varias áreas de Centroamérica. Vean lo que está ocurriendo, justamente esta es la proyección de cómo Ágata, convertido ya en huracán, tendría que cruzar esta pequeña parte del territorio mexicano por el área de Puerto Escondido para posteriormente afectar Oaxaca de Juárez. En este caso podría perder evidentemente fuerza porque entra a territorio mexicano, su trayectoria va a cruzar hacia el Golfo de México, así es como lo han ya predicho las autoridades de México para esta alerta que generan en Oaxaca y sobre todo en el área de Puerto Escondido. Vea usted del lado derecho de su pantalla cómo prevalecen algunas de las costas mexicanas ya con el efecto de Ágata, vea cómo se encuentra el mar alterado por estas circunstancias, mucho oleaje, incluso vea cómo el área de la costa llega prácticamente a estos diferentes lugares, a estos hostales que estamos viendo, a estas áreas de las playas. Así la lluvia prevalece muy fuerte en este sector, vea cómo prácticamente se ve el cielo, como decimos coloquialmente, cerrado. Este es el panorama en Cipolite, en Oaxaca y bueno, durante todo el día de hoy cabe mencionar, esto va a golpear el huracán Ágata a la costa de Oaxaca con esos vientos y ráfagas superiores, ya se habla de 210 kilómetros por hora. Así que seguramente las lluvias seguirán afectando el territorio nacional, usted siempre bien preparado porque van a haber nublados con lloviznas, lluvias y actividad eléctrica también aquí en Guatemala sobre la mayor parte del país. Los mayores acumulados de la lluvia durante las siguientes de 48 a 72 horas podrían seguir presentándose, sobre todo en el occidente guatemalteco, en la franja transversal del norte y el sur de Petén. Esto por la cercanía con el territorio mexicano, se prevé que hoy pueda tocar territorio mexicano y que se degrade de nueva cuenta a tormenta tropical, posteriormente a una depresión tropical. Sin embargo, en el Golfo de México ya podría comenzar a fortalecerse de nueva cuenta, por lo que va a continuar el ingreso de humedad al territorio guatemalteco. Esto es lo que sucede en el contexto del clima, así que prepárense porque seguiremos viendo lluvias y este clima que hemos tenido desde el pasado viernes, en donde las lluvias han estado presentes en todo el área del territorio nacional. Así que esto es lo que se prevé para que en las próximas horas suceda en Oaxaca. Estaremos pendientes con nuestros aliados para darles a ustedes información.